¡Muy bien chavales! ¡Es Cremelo! Y estamos en Tom Clancy's Elite Squad Hoy vamos a ver cositas nuevas, porque me he pegado una viciada guapa, guapa, la verdad Actualmente estamos a nivel 19, me queda apenas, nada, como veis, 7 puntitos, en este caso para subir de rango a nivel 20 Y en el nivel 20 me darán otra opción más, ¿vale? Para hacer guerras de clanes Pero hoy vamos a ver el tema de las ranques Ayer las estuve jugando, estuve jugando bastante, aunque no se vea por mi cámara Ahí lo tenemos, lo quito y tendríamos por aquí lo que viene siendo el rango que tengo actualmente Esto es plata 1, si no estoy mal Tengo que decir que, bueno, como veis, hice 26 partidas, gané 21 y esas 5 no es que las perdiera Sino que se me bugueó y me echó 5 veces de las partidas Porque sí, ayer el juego se craseaba muchísimo, sobre todo, y esto sé que le ha pasado a mucha más gente Ya no es porque tenga un emulador, porque está pasando tanto en Android como en iOS, ¿vale? Cada vez que tú ibas a mejorar un personaje, ¡poma! Se te caía Cada vez que ibas a jugar ranques, es decir, el modo arena, ¡poma! Se te caía Es una pena, sinceramente es una pena Ayer me desesperé bastante porque, ostin, puede haber subido mucho más de rango Porque encima el tema de las partidas y el rango es lo de menos Lo que más importa en este caso es lo que vais a ver aquí arriba, ¿vale? Esto de energía en rojo que veis, porque esto es para el modo arena Y eso no se consigue fácil, tardo un montón en regenerar Y perdí, pues claro, si fueron 5, pues perdí 30, ¿vale? Porque cada partida son 30 ¿Cómo la perdí? Aparte de que se me craseara en todas estas partidas que estaba haciendo Y antes de empezar justo se bugueaba y se quedaba pillado cargando eternamente También había una cosa y es que si tú le dabas a comenzar Y el juego cargaba, le volvías a dar a comenzar Eso te lo iba gastando Aunque no te entrara la partida, te iba gastando también esa energía ¿Vale? Pero bueno, vamos a jugar hoy al modo arena Tengo que deciros que tenemos bastantes cositas Mirad los personajes que tenemos actualmente Montaña está bastante, está bastante golfete La verdad, tenemos un tal Charles Bliss Que es bastante bueno Tenemos a Nolan, que es nuestro médico También tenemos a Walker, este personaje Actualmente el combo que uso es Charles, Montaña, Nolan, Midas No, Midas no, Megan y Isaac ¿Vale? Que Isaac también está aquí bastante, está bastante potente el Isaac, ¿vale? Así que bueno, tenemos a todos estos por aquí Hemos desbloqueado alguno que otro más, ¿vale? Pero tampoco tenemos así a nadie relevante Al menos que yo conozca, ¿vale? Así que vamos a ir a ver las ranked Tengo que decir, ¿vale? Que me esperaba otra cosa totalmente por completo Pero otra cosa, ¿vale? Por ranked te dan unos 280 puntos Más 50 si estás en rase de victorias Y más 250 si es la primera victoria del día, ¿vale? Yo como ya la he hecho porque ya he hecho la primera victoria del día Pues me van a dar, pues eso, ¿vale? Tengo que decir que las ranked son bastante fáciles al menos de momento Porque se juega contra bots O eso creo, ¿vale? Ayer estoy jugando, lo he dicho, esas 25-26 partidas Menos en las que me echó Todas eran contra bots, ¿vale? Todas eran contra la IA Y era bastante mala ¿Por qué? Porque para jugar aquí al modo arena, ¿vale? Tienes que tener el nivel 15 Pues había jugadores que eran nivel 7 Nivel 8 En plan, ¿qué es esto? De hecho llega a jugar contra el mismo bot Vamos, y pienso que es un bot Porque realmente Es nivel 7 O sea, no puedes entrar aquí A no ser que tengas nivel 15 Por lo tanto esto lo tienes que meter El propio juego, ¿sabes? Así que bueno Jugué contra la misma persona como 10-15 veces Y no va en coña Pero bueno Toda fue una paliza Porque le ganaba como en 8.000 10.000 a 1 ¿Vale? Vamos a empezar, gente Vamos a dar aquí a despegar Como veis Estos son todos los rangos que tenemos actualmente ¿Vale? Mira, empezamos en Aquí lo tenemos Empezamos en sin rango Bronce Plata Oro Platino Platino Y élite Este es el último, ¿vale? Vale, mira Aquí ya tenemos a los top ¿Vale? Del mundo Por cierto El juego es un pay to win Como una casa grande ¿Vale? Tal cual Es así Te quieren cobrar por todo Y es algo, a ver Yo lo entiendo Porque si me ponemos a pensar Que esto es un juego gratis Para móvil Pues creo que es algo más que normal Que como todos los RPGs sean Pues así ¿Vale? Pay to win En este sentido ¿Es una pena? Pues si es una pena La verdad Pero bueno Vamos a ir a ver Respecto En cada En cada rango que vayamos pasando Y tal nos van dando recompensas ¿Vale? Venga Nosotros de momento no nos hemos gastado Absolutamente nada en el juego ¿Vale? O sea, no nos hemos gastado nada Vamos a jugar tranquilamente De hecho Hoy le daría así Un par de horitas Si acaso ¿Vale? Y hasta el día siguiente ¿Vale? Hasta que se genere Toda la resistencia O sea, toda la energía Y etc Así que Ahora que sí Vamos A darle Vale Vale, esta es mi squad Mira, aquí tenemos Fíjate Actualmente Actualmente mi rango de escuadrón Es de 11.600 Va bastante potente La verdad Vamos a darle a despegar Aquí me encontré la partida Contra alguien Y me mete contra el nivel 18 Con 9.400 Este se ve bastante potente La verdad Este no sé si es un jugador De verdad O es la IA Yo creo que aquí ya es la IA Ayer O sea, perdón Creo que ya es un jugador De verdad ¿Vale? Ayer sí que eran muchos bots Vale, esto hay que hacerlo muy rápido Aunque también te digo una cosa Puedo hacer como esas pausas técnicas ¿Sabes? Vale Vamos a ver aquí Una cosita Mira ¿Veis esta pausa? O sea, perdón ¿Veis estos puntitos rojos Que veis aquí debajo de los personajes? A más puntitos rojos tenga O a más flechitas rojas tenga Significa que más personas Lo están viendo ¿Vale? De hecho ahora mismo A estos dos le están viendo Dos personas O están apuntándole dos personas Vamos a poner el escudo a la montaña ¿Vale? Nos ha servido bastante bien Hemos parado bastante con el montaña Vale De momento creo que vamos bastante guay Este cohetito vamos a llevarlo aquí Este deberíamos ir ahora Vale Ese es teguera Vale Montaña Por suerte Uff Hay veces que aguanta bastante Pero Wow Vale Venga Acaba de meterle un escudo Dos escudos Wow Tiene muchos escudos Vale Han matado dos Perfecto Ya está Nuestra gente Para asegurarnos Ya está Nada Ha muerto Tres Cuatro Ha muerto uno de los nuestros Pero bueno Hemos matado completamente El ejército Al completo de los enemigos ¿Vale? Vamos a metérselo Uno de los dos Vamos a morir Ah pues no Fuerte crack Suerte mijo Vale Es así ¿Vale? Son bastante más Complejas En este sentido Pero vamos Ayer literalmente De estas 25 partidas Que hice O las 20 que pude hacer Eran No sé Dejar Eso Ganar y ya está Vale Esperemos que no se me haya quedado pillado Porque entonces ya me Me pillaría un huevo aquí Ahora mismo Vale No perfecto Ah que se me ha quedado internet Perfecto Ya estamos de vuelta Nada Tengo unos problemas últimamente Con internet ¿Vale? Pero bueno Es la primera vez que me pasa Jugando y tal Pero bueno Vamos a la siguiente partida Porque esta por suerte Nos han dado por ganada ¿Vale? Así que Let's go Vale 11.000 contra 8.000 Es que la verdad Que esto no sé muy bien Cómo funciona el tema El matchmaking Pero va como el culo Allí estaba No va en coña Tenía yo 8.000 puntos De combate ¿Vale? Vamos a llamarlo así Contra no va en coña 2.000 en plan Pues muy bien ¿Sabes? Ah perfecto Vale Pues vamos a ver Qué podemos hacer contra este Coetico aquí al calvete A ver Vale Ahí te van a atacar Los varios Así que le ponemos El escudo a este Vale De momento todo bien Vale El tobe tiene aquí el misil Lo acabo de tirar Perfecto Me ha reventado aquí Al Isaac Bueno no No le ha quitado Tante vida como esperaba También te digo Vale Volvemos a tirar Al mismo compañero Y lo matan en principio Debería morir Vale Nuestro curandero Está haciendo lo propio Este cura Amigos Vale Están focusando A montañas Según Mira Estáis viendo Por aquí las flechitas ¿Vale? Tenía tres flechas Bajo él Vale Este es el montaña Enemigo muerto Vale En principio no deberíamos tener Ningún tipo de problema Porque este va a morir ahora Vamos a por este Que es nivel 16 6 médico Vale En principio es nuestra gente Lo va a curar Pero en la transición Morirá Grande mijo Grande Muy bien Oye Muy bien Si me gusta Ahí a tope Víctor A ver Aquí como estáis viendo Cuando tenemos 7.684 ¿Vale? De 8.700 Que sería el siguiente nivel De plata y tal Vale Hacer rotato a no sé qué Nivel 16 Vale Yo no me creo que esos son jugadores Contestamente digo Por lo que he dicho antes Ayer estuve jugando contra Bapa no sé qué Nivel 7 Estuve como 10-15 veces Contra él Vamos Venga Vamos Vale No podemos jalar a nadie Incluso creo que podría meter a alguien A Midas Igual lo saco y meto a A Walker ¿Vale? Lo tenemos por aquí No sé si hacerlo La verdad Mitas Vale Vamos a sacarlo Que encima Walker Tiene 3 estrellas Así que Venga Vamos a ver si el cambio Merece la pena O Por contra 9.000 Pues nada Superamos en 3.000 A todos Al principio De momento Bueno 2.000 Perdón Vale ¿Qué configuración tenía? Ni lo he visto La verdad Vale Metimos todo esto Yo creo que son bots Porque si no No podríamos hacer Esa pausa táctica Vale Este es Walker Vamos a ir primero Por el médico Tiene Tres nivel 18 Y dos 13 Voy a ir por este Casi le pego también Al de atrás Me parece Vale Se están cargando Al de aquí atrás Porque han focus Y los cohetes Vale Montaña muerto Eso es muy bueno Vale Han pegado bastante Pero por suerte No ha sido inteligente Y no me ha atacado A Isaac Es el que ha pegado Más azucadillo Vale No Vale Isaac al final Lo ha matado Porque le han metido El concentrar Vale Han atacado Todos a la misma persona Si te digo la verdad Eso está guay Pero prefiero tener Otro tipo de No sé Como de órdenes militares ¿Sabes? Ah mira Este era chino Pues hasta luego chino Tú Hasta luego Vale Pues creo que me faltarían Completado 326 Ah O sea Me han quitado La racha de victoria Gente ¿Ves? Míralo Me han quitado La racha de victoria Os acordáis que antes He ganado Pues Como se me ha caído Internet He ganado Pero igual me ha puesto Que he perdido Váyatela Me hubieran dado Mucho más Ah pues me han puesto 300 puntos Por esto Vale Igual hoy Subimos de rango Vale Tienen un médico Otro walker Vale Personajes estándar Los que vienen siendo Los principales del juego Vaya Los que tienen al principio Vale Vamos a ver Que niveles son Porque es lo que no hemos visto Vale Nivel 15 15 Vale Médico hay que tirarlo No lo han hecho Primero que hay que tirar Siempre Vale Vamos a ver ahora Vale Están focusando No, no están focusando A nadie Vale Ahora sí Vale He podido Como veis Poner el escudo Para que No hiciera tantísimo daño Ese Esos misiles Vale Vale El montaña va a morir ahora Lo han Perfecto Lo han stuneado Este está curando a alguien ¿Se acuerdan de sí mismo? Sí, perfecto Vale Pues Vamos a matar a este de aquí atrás O no hace falta No hace falta Este debería morir ya Vale Vale Este muere perfectamente Vale Curamos aquí al Isaac De momento Para que no le metan Vale Este muere perfecto Vale Muy bien Arrasando Mijos Arrasando Sí me gusta Siempre a tope Con la vida Vale Ya me dan esa racha de victorias Y me quedaría una partida más Para subir de rango Perfecto A silver 2 A plata 2 Vale Me gusta ¿Veis? Ahora sí que me dan la racha de victorias Antes no me la han dado Pues porque se me ha caído Y pues No me la han dado Por qué nada Lo digo Me parece bastante fácil El tema de las ranques y tal No sé si es porque tenemos buena compo y tal O O porque son fáciles realmente 11.700 Vale Tiene strike Vale Nidia flores Tiene 1.800 Aún así los tiene todos por debajo De mi media ¿Sabes? Eso es bueno Significa que Para sí tengo ventaja sobre ellos ¿Vale? Vale Médicos Ve que te va a esperar Vale Tiene curación Está curándose Vamos a ver Dónde tiran los cohetes Estoy esperando ¿Vale gente? Vale Ahí lo tenemos Acabo de contrarrestar su cohete Que le tarda como 14-15 segundos Buah Esto no es No es neutral Completamente No En el momento que neutralizamos así de bien El tema de los cohetes ¿Sabes? Tampoco puede hacer mucho más ¿Sabes? Porque acabamos de neutralizar los cohetes Mira ese Vale Se va a meter con el drone Vamos a meterle aquí Justo a tiempo Que me tiran los cohetes Vale Ya está Se caen estos dos Están completamente muertos GG Subimos a plata Dos gente Subimos a platita Victory Vale Hemos subido a Plata dos Sí Hemos subido a plata dos Y ahora son 13.000 puntos Son 3 4 4.300 puntos Lo que nos falta ahora Supongo que nos darán más puntos ¿No? Nos dan 377 Por victoria De momento No sé cuánto nos darán ahora Vale A ver Nos han dado puntos Por pasar de rango Y es Vale Mira Una twitch Solamente nos dan dos Para poder utilizarla Necesitaríamos 35 ¿Vale? Como estáis viendo Pero bueno Nos han dado platita Nos han dado eso Para poder mejorar luego Los personajes Vale Podemos hacer De momento Otros 3 ranques más ¿Vale? Como veis Es esto la energía Que necesitamos para los ranques Así que Let's go Perfecto A ver cuál es el rango Que tiene actualmente 9.300 Sigue siendo lo mismo Vale Nivel 18 Esto sí Eso es recargar Eso no sé qué es exactamente Vale Esa es una habilidad Que me la diría a mí también Pero no No la vi tan útil Como otras ¿Sabes? Vale Vamos a poner el calvito Así le pegamos a 3 a la vez ¿Vale? Mira Nosotros lo ha pegado 2 Pero lo dijeron bastante bien Vale Han tirado esto aquí Ah Esto lo que hace Mira Vale Esta habilidad Lo que hace Vale Wow Esto estaba en principio Easy peasy Esto lo que hace Es reiniciar El cooldown O mejor dicho La habilidad De la persona A la que le pegue ¿Vale? Vale No se hagan tirarse De momento Vamos a esperar un poquito Vale Vamos a esperar un poquito Están ahí Focusing un poco Vale Están pegándole bastante a este Van a tirar ahí Ahora eso Vale Esto es fuera De momento Voy a pegar al montaña Que muere Y a este le quito mucha vida Porque se acerca justo A curarlo ¿Sabes? Hemos tenido muy buen timing Vale Si se mete el escuro No puede recibir daño Pero Amigo Al pozo Ya está Easy Easy peasy Pero todos Decidme si os está gustando El juego La verdad es que Ayer estuve viendo El tema de los comentarios Hubo En su gran mayoría Comentarios negativos Es decir Que no le gustaba a la gente Ha derrotado A Lil Grey Nivel 18 Vale Perfecto Me han dado Lo mismo 382 332 más 50 Vale Vamos en racha victoria Vamos a ver cuánto ha hecho Walker de daño Aquí tenemos todas las estéticas ¿Vale? El Walker ha hecho 4091 de daño Ha hecho mucho daño Ha hecho muchísimo daño Así que sí que nos renta A este personaje Y bastante Mitigaciones que Aguanta daño Creo No tiene todo seguro A ver Este es el que más Hostias Pues ha curado más El otro Que bueno Control Control Ok Seguimos avanzando Quedarían otras dos más Sí Vale Estamos en 9100 Aún estamos lejos Del siguiente Pero bueno Para mañana Supongo que habremos O podríamos subir ¿Vale? En 1400 Caveira Caveira ¿Qué es Caveira? No sé qué hace Caveira Pero ¿Qué habilidades tenía? No he visto las habilidades Que tenía gente Vale Cohete y curación Vale Por suerte ¿Dónde está Caveira? Vale Está abajo a la derecha Voy a tener el cohete aquí Si le pegó A varios ¿Vale? Vale Voy a hacer el cohete Suyo Uy Están poniendo fino Vale Uf Uf Este Este ojito ¿Eh? Vale Venga 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 Vale Aquí puedo cargarme Estos ojos Eso creo Vale El curandero Ay El cura No me ha podido Estar La verdad Vamos a curar Al cura O sea Vamos a dar el escudo Al cura ¿Vale? A nuestro sanitario A nuestro médico Que iban a por él Ojo Ojo Pío Vale En principio Debería ser nuestra Aunque por poco Ya lo te digo Aunque por muy poco Vale Vamos a meterle a este Porque ahora Él tirará el cohete Aunque ha esperado ¡Oh! ¡Mire Cabaira tú! ¡Oh! Ha atacado la espalda ¡Qué bueno! ¡Ay! Que perdemos Pues se ha ganado de milagro Gente ¡Qué guapo Lo que ha hecho Cabaira tú! Ha hecho una Pequeña interrogasado Ha ido por detrás de la gente ¡Qué bueno! 383 Este tengo que decir Que ha estado cerca Por cierto Lo de Hashtag 80 y tal Eso que es el número de registro Que ha sido Porque según esto Yo he sido el número 4 Y no sé si eso es cierto La verdad ¡Uy! Este nos ha costado Este ha costado Venga La última rank Que podríamos hacer por hoy No podemos ganar a nadie ¿Verdad? No, no podemos ganar a nadie Es que Isaac creo que deberíamos cambiarlo ¿Eh? Porque es de los más pochillos Isaac y Nolan Es que no tenemos otro médico Bueno, sí Creo que sí que tenemos Pero no lo hemos dado cuenta Vale 9500 Skyperry Eh... Vale Vamos a intentar matar De primeras a Walker ¿Vale? Que es el que más daño suele hacer siempre Vale Venga, amigo ¡Vamos! Vale Octivenda que estás Ataque directo Vale Hasta ahí la tope Ahí lo tenemos Vale Están focusando al montaña Vamos a meterle al montaña ¿Vale? Vale ¿Qué tenía? Escudo Ah, tiene escudo y otra cosita Perfecto Tiene escudo y... El tema del cooldown Me gusta, me gusta Vale, bien Por supuesto tenía el escudo puesto Y no le ha quitado tanta vida ese Metemos aquí en el medio Para que le pegue a usted Vale Uno muerto Escudito ¿A quién atacan? Padeciendo los focuseos Que le hacen Vale De momento Solo a esa montaña Vale Vamos a meterle a montaña Por si acaso De momento ¿Vale? Vale El montaña enemigo Debería morir ya Metemos al médico Y también debería morir el médico Ah Se ha cargado a uno Tú se ha cargado a nuestro médico A Nola Vale Justo deberíamos hacer nosotros Lo propio Vale Ya está Esto es bastante fácil Gente Bastante Bastante easy Venga Coetaco ahí Venga Venga Vámonos Gente Tengo unas agujetas En los brazos Que no es muy normal Tú madre mía Ayer me puso a hacer Bíceps tríceps De manera intensa Bu Dios mío Vale Pues nos quedamos En 9.900 puntos ¿Vale? Ya se nos han acabado Los puntitos de 3.83 Sí Se nos han acabado Los puntos de O lo mejor dicho La energía Así que intentaremos Hacer un par de misiones más Pero el momento Lo he hecho bastante bien Pero nada O sea No se puede hacer nada En un juego Que es Pay to Win ¿Vale? Porque fíjate 357.000 puntos De estos ¿Sabes? 357.000 Está calgado Y ha salido ayer el juego ¿Sabes? Que es lo peor Una locura Una maldita locura Así que nada Vamos a ver Que nos han dado Para aquí A ver si nos han dado Algún suministro Me gustaría que esto Fuera un pelín mejor La verdad Que te pusieran A la izquierda Del todo Los que puedes utilizar Gratis en 39 minutos Ah Perdón Le he dado a este Que no era Pues creo que no tenemos Nos pone como que sí Pero creo que no Ah Es por esto Vamos a abrir Los orbes de arena Comprar Pulsen desbloquear Vamos a ver Que nos toca Gente Ya sabéis Que siempre me gusta Abrir cositas Ahí y tal A ver si toca algo chulo Algo interesante Vale Aquí tenemos un legendario Esto es un personaje Este no sé quién es Tiene Eh Otro Vale Vale Vamos a darle A otro más Que creo que tenemos Unos cuatro así De estas rojitas Estas chapas rojas Vale A ver A ver Que es el personaje Este que nos toca A ver Será el mismo No Es otro Bueno Pero al menos Tenemos ese ahí Más o menos desbloqueado ¿Sabes? Vamos a hacer otro más Porque creo que lo tenemos 15 Son cinco cada una Dame, dame, dame Dame algo chulo Ah, bueno Es repetir Pero bueno Al menos vamos a ir Maseando cositas Vale, pues perfecto Sí, justo Tenemos 15 Bueno, tenemos 17 De hecho Así que mi gente Quedaremos por aquí Justo ahora Ha sido un placer Ya sabéis Un buen rito ahí De likes A tope Para que siga con este jueguito Porque a ver La verdad es que me gusta bastante Y no, no me ha pagado viso Vale, tengo que decirlo 10.000 veces Cada vez que subo Un vídeo De Elite Squad Tengo que decirlo Que no me ha pagado Hombre Que no me ha pagado Que me gusta el maldito juego Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Ha ha ha